Muy buenas a todos chicos Que tal estáis? Estamos en un nuevo video Pero bueno, antes que nada como siempre No olvidéis dejar like, suscribiros Tanto a mi canal como el canal de Blink que encontréis en la descripción Porque hoy os vamos a enseñar El setup prácticamente terminado De la habitación de España Así que tenemos otra habitación en Argentina Y por cierto chicos En unos días, o en unas horas O no sé cuándo, subiré un video sobre la Vuelta a Argentina Yo lo dejo ahí, vale Que daremos más o menos Una fecha estimada Información de cuál es nuestro plan Porque todos nos preguntan cuál es su plan para el 2020 ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar en Argentina? ¿Van a estar en España? ¿Se van a ir al Congo? ¿Qué van a hacer? Entonces vamos a explicarles Todo lo que pensamos hacer Pero chicos, antes que nada, suscribiros al canal De Chocoblogs, porque me acaba de llegar La placa chicos Vino el mensajero hoy y nos dijo Mirad Nos veíamos reflejados en la placa cuando te haga un beso Pero bueno chicos, me llegó la placa de Chocoblogs Lo pondré ahí Y tenemos estos cuadros que no sabemos si lo vamos a poner o no Porque tenemos miedo de que queden mal Literalmente chicos, estamos en pánico Y la verdad Dani quiere que yo los ponga Confía mucho en mí Y yo tengo miedo de que queden mal puestos Y en ese caso tendríamos que llamar a alguien para que lo arregle Y se nos va a quedar mirando como ¿En serio pusieron mal estos tres cuadros? Y nosotros sí Es el hombre que colgó esto Que los colgó súper perfecto Chicos, pará, pará Es que fijaos en esta perfección Lo colgó súper perfecto Y cuando yo le dije En Argentina tenemos unos cuadros así Y yo estuve horas midiendo Y me quedó mal Se me quedó mirando como diciendo Pues si es re fácil Entonces yo me lo imagino ahí diciendo Colgué los tres cuadritos ¿Podéis ir a ayudarme? ¿Por qué? Por favor Por favor Él le diciendo Bueno Así que chicos Acompañadme aquí Venid a ver todo esto Porque Para antes Dime antes Antes tendrías que mostrar en este momento Sí, un antes Vais a estar viendo seguramente ahora mismo Un antes Como era antes de nuestra renovación De lo que era antes de toda la casa Y ahora vais a estar viendo Bueno, ahora me estáis viendo a mí otra vez Hola chicos ¿Qué tal estáis? Bueno, esto Esta plata tiene un problema Y es que claro Ya no sé de dónde ponerla ¿Visteis? Es como Ok Bueno ¿Vieron que en un lugar Había como una especie de Como ¿Cómo era que había? Una especie de como Atril Sí Era sombrerero Era muy raro Sí Bueno Lo renovamos Y ahora está Esto Pero esto no está terminado Parte ¿Cómo? ¿Cómo esa pierna? Ok chicos Pero igualmente esta parte Visteis mucho ya De todo esto Claro De lo que no mostramos Fue de la mía Que es lo que vamos a mostrar Sobre todo Ni de la otra parte Ni de la parte de la pared Que va a ser para grabar Lina ¿Quieres que lo muestre? Bueno Ah, sí Chan, chan, chan Ok chicos A ver Vamos a explicar Esto es una cama Porque ¿Qué pasa? Muy bien No, para Este es una cama Muy bien Mira, yo pensaba Que este era un caballo Porque probablemente Si tenemos invitados Puedan dormir acá Porque todavía no tenemos Un sillón cama En otro lado Entonces ahora Dejamos esta cama Para que pudieran Si hay un invitado Venir Ahí está Flamingo Lo decoramos con el flamenco rosa Con Rosy Creo que se llamaba Rosy, ¿no? Sí No me acuerdo Bueno, con Rosy Y después Capaz que traemos al señor Pato También Es verdad, chicos Pero esta sección Va a ser también Para que yo me pueda sentar A apoyar mi hermoso culo acá Y grabar Lina Glows Ajá Y estos tres cuadritos Justamente Irían uno arriba De uno al lado del otro Acá Aproximadamente No, no es magia Había un clavo ahí Chicos Me había quedado yo también Re loco Porque no había visto el clavo Pero loco Si tenemos un clavo Sí, solo faltan los otros dos Claro, chicos Para Toma, toma Toma, agarra No, lo va a hacer Lo va a hacer No, no, no No lo voy a hacer Para Voy a poner Este debería ir en el medio Sí, puede ser No sé Me parece que va Iría este en el medio Ya está, chicos No, pará Te explico por qué Este en el medio Porque tiene el fondo Que lo tiene como Coso Sí, de los colores Este Porque las pintitas también son rosas De este costado Y este Que es violeta Para continuar de este Ya está, chicos Eso Esto se llama obsesión Vamos a decorar esto Ahora, bueno Quiero enseñaros esto antes Ok Esta es mi parte Ahí hay una bolsa Que no tiene nada que ver Sí, la bolsa de esta no va Y todavía me queda Seguir decorando esto Y ustedes dirán Wow, qué fan de Pusheen que sos Bueno La verdad es que Lo soy Pero es que además de eso También Ustedes saben que En Argentina Yo tengo todos mis Funko Pops De Harry Potter Entonces yo soy muy fan De Harry Potter Pero no me voy a comprar Dos veces los Funko Pop En Argentina Se quedan los de Harry Potter Y acá tenía que hacer Otra colección Entonces dijimos Y si orientamos Toda la habitación Con algo súper tierno Y lo decidimos Con Pusheen Porque además Nuestro gato Lleva el nombre Pusheen Por ese gato Entonces dijimos Es Pusheenel Pusheenel Así que realmente Le decimos gato Muchas veces Porque marca registrada Pero realmente Lo que dijimos es Elijamos una temática Que quede bien tierna Y usemos eso Para toda la habitación Entonces eso es lo que Une toda nuestra habitación Como pueden ver Esta es la parte De grabar mía Y tiene a Pusheen En la parte de Dani Hay un cuadro de Pusheen Que está torcido Y acá también hay Más cuadros de Pusheen Y ahí ya está puesto Uno de los cuadros Y ahí ya está puesto Uno de los cuadros Y esto que ven acá Son Bueno Nos faltan fotos chicos Como pueden ver Porque no las terminamos De poner Pero son luces Que brillan Mírate esto Ok Ahí va Dani A prenderlas Y la idea es que En el fondo Se puedan ver Esas lucecitas Ven ahí Esas lucecitas Mientras uno graba Porque creo que quedan Súper tiernas Así que la idea es que Este sea el fondo De Lina Vlogs O sea así Aproximadamente Se va a ver seguramente Esto va a ser Lina Vlogs Después Lina Perdón Te robé el video Sí eso es lo que iba a decir yo Lina va a ser más o menos Algo así O sea este va a ser mi fondo Y el de Dani Este Ese chicos Toma No 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 Tienes que agarrarlo Pero enfocarlo a mi Por favor Aquí Traje más figuras Tengo un bocucho Vamos a decorar Tengo Tengo un bocucho enorme Mira esto Mira que bonito Bueno chicos Esto Iba se supone Tipo más No entraba ¿Qué se le cayó? Se le cayó Una pierna Ah tranquilo Es un soporte Pero bueno Aquí veis Se soporta con la cabeza solo Además fijaos en esto chicos Queda ahí por lo Queda perfectísimamente además Entra justito Tengo como más cositas De estas que tengo que ir decorando Con mis cosas Con mis cosas Tipo Ok tengo Para Para Ok chicos Ah bueno No es tanto igual Tampoco lo que trajiste No porque ya traje un montón de cosas Tengo que traer Igual más quedan todavía Tengo que traer un montón más Vale chicos Pero Ok Ese que se queda parado solo Si Ahí está Y tengo como también más cosas Pero es complicado Mucho más complicado De lo que pensaba Este está bailando Fíjate Es verdad Más que bailando Parece que se Se rompió No 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 Ah Más que bailando Parece que le dieron una piña Y se cayó para atrás O que va a meter una piña O que va a meterla Ok chicos Como veis Estamos en invierno Aunque no aparezca Y por eso Le necesitamos la estufa Ah Dani está terminando esto Dani tiene dos colecciones De Funko Pops Es verdad Casi terminadas Está La de Jack Que lo que pasa Es que la mitad De lo de Jack Está en Argentina Y la del Rey León Es verdad chicos Y el Rey León De hecho Me falta el Funko Pops De Zazu Que es el pájaro Pero ya lo pediste Pero ya lo pedí Es decir Me tiene que venir Oh Me tenía que venir hoy Pero no llegó Me han cagado Porque me han cagado Pero más o menos Ya está Eh Vos ya tenés esto terminado Bien Yo todavía tengo todo Bueno También me falta como rellenar Bastante más Y este cuadro está Es lo que dije hace un ratito Es verdad tío Ahí está Pero creo que Bueno Está mejor Está bien No Para Para Chicos Está bien No Creo que sí A mí me da miedo El tener que Como pueden ver No sé ¿Ustedes qué les parece esto? Porque nosotros tuvimos La grandiosa idea De hacer la temática La habitación Y elegir a Pusheen Pero es como ¿Les parece? ¿Ustedes les gusta? A mí sí A mí también Obviamente Si no No lo hubiera hecho Pero Ahora Lo que nos queda Es Y aquí tenemos que comprar Un fucopote Hitwitch Sí Uno de Que ese sí va a ser El único Mierda Chicos Esa es la idea Ahora mismo Evelyn lo está sujetando Ahí está A ver Se nota que lo estoy sujetando Esa es la idea Y bueno Ahí está Evelyn Sujetando todo Porque no me animo A hacerlo Tenemos unas cosas Que no son clavos Que es genial Que es lo que usamos acá Que es como si fuese Una boquita Que tenés que clavar En la pared Es muy raro No lo había visto nunca Pero claro Tengo miedo de agarrarle Pero la verdad Es que creo que ha quedado Bastante bien Evelyn todavía Tiene que rellenar Muchas más cosas Yo dentro de lo que cabe Lo que pasa es que vos tenías Un montón de cosas Yo no tengo nada acá O sea literalmente Ahora estoy empezando A comprarme cosas Porque también me vine Con re poca ropa Y ahora es como un Bueno a ver que Necesito ropa Por mucho tiempo Y no tengo ropa Pero bueno chicos Después de todo esto Después de enseñaros Todo el setup La verdad es que nos está quedando Bastante bien Os digo ahora sí Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre chicos Tengo que ir a cortarme el pelo Ya sí o sí Que no olvidéis dejar Muchos likes Con suscríbanse También a mi canal Con el canal de Evelyn chicos Que encontraréis en la descripción Y después de todo esto Os digo que nos vemos En el próximo vídeo En un próximo Yo tampoco sé hablar chicos Nada Un saludito Y hasta pronto Chao Un saludo Un saludo Un saludo Y hasta pronto